Amigos, ¿cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a mi canal. Os saluda Alberto Lajas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y bastante desconocido. Bueno, es posible que tú seas de ese 30% en el mundo de personas PAS. Quizás seas una persona PAS y no lo sepas, pero ¿qué es una persona PAS y cómo averiguarlo y cómo poder vivir con una persona PAS? Una persona PAS está definida como una persona altamente sensible o una persona de alta sensibilidad. Hasta hace unos 20 años o una cosa así, a los PAS se les consideraban enfermos mentales o bichos raros o personas poco normales. Daniel Goleman demostró en los años 90 que además de un cerebro inteligente que tiene la capacidad de razonar y resolver problemas, también tenemos un cerebro emocional. Daniel Goleman con su libro Inteligencia emocional revolucionó lo que hasta ese momento se creía que era el cerebro. Desde que sabemos que tenemos un cerebro emocional, gracias a Daniel Goleman, también se ha descubierto que hay personas que utilizan un poco la inteligencia emocional, mucho o nada. Y las personas PAS, las personas de alta sensibilidad, utilizan muchísimo, muchísimo la inteligencia emocional. Es decir, es como los niños o niñas superdotados que con 5, 6 o 7 años saben varios idiomas o tocar un instrumento o hacen ecuaciones matemáticas increíbles. Pues una persona PAS tiene desarrollada su capacidad de sentir, por decir así. Igual que hasta hace unos años a los superdotados se les tenía como bichos raros, a las personas PAS también. Yo en más de 20 años, en mis consultas, me he encontrado precisamente a personas mal diagnosticadas, que estaban diagnosticadas como bipolares o personas con problemas mentales, incluso que les estaban dando medicaciones y no. Después de analizar su situación, me di cuenta que eran personas PAS. Y las personas PAS no son enfermos mentales, son superdotados emocionales. Es decir, ahora cuando descubras que vamos a hacer un test, si eres una persona PAS, no te sientas bicho raro. Todo lo contrario, siente que eres un superdotado en el mundo emocional. Porque las personas PAS de alta sensibilidad son muy sensibles a todo el mundo que les rodea. Y pueden sentir y percibir cosas que otros no pueden percibir. Tengo que decirles algo antes de seguir. Yo soy una persona PAS. Y precisamente en mi adolescencia he pasado por psicólogos y psiquiatras porque decían que yo estaba loco. Y no. Gracias a Dios tengo todavía inteligencia. Soy una persona que capto o siento cosas que otros no sienten. No solo a nivel espiritual, porque soy médium, sino también a nivel emocional. Y esto me ha ayudado muchísimo en mis consultas como terapeuta al tener sentado a una persona delante mío y sentir que es igual que yo, una persona PAS. Y sobre todo cuando a esas personas les he dicho, tranquilo, tranquila, yo también soy una persona PAS. Pues el paciente ha hecho, ha suspirado de alegría. Tener esta sensibilidad o sensibilidad más alta emocional de lo normal es un don, no es una enfermedad. Lo que pasa que las personas que no tienen esta sensibilidad, pues piensan que es algo raro o algo de enfermedad mental. Bien, estarás preguntándote, señor, vájase, ¿y una persona PAS y no lo sabía? Bueno, hay un sencillo test que vamos a hacer en el cual te pido que respondas sí o no. Es muy sencillo. Y si a la mayoría de las preguntas respondes sí, a la mayoría o a todas, eres PAS. Si solo respondes un 30 o un 20%, no. Porque, como digo, para que este test funcione, tienes que decir sí a todas o a casi todas, ¿vale? Pero no te influencias, solo trata de responder de forma honesta. Vamos con la primera pregunta. ¿En tu entorno te han considerado como un bicho raro? ¿Sí o no? Segunda pregunta. ¿Disfrutas intensamente el aroma y el sabor de algunos alimentos? ¿Sí o no? ¿Te haces preguntas sobre la vida y el mundo espiritual que otros no se hacen? Continuamos. ¿No soportas lugares con luces brillantes, ruidosos o con mucha gente? ¿Sí o no? ¿Das vueltas a las mismas situaciones una y otra vez, una y otra vez? ¿Sí o no? ¿Te identificas con conceptos como la paz, la búsqueda de la paz interior o la ecología, el cuidado de la naturaleza y los animales? ¿Sí o no? ¿Tienes una gran empatía? ¿Es empático? ¿Sientes el dolor de los demás? ¿Comprendes a los demás y sabes escucharles? ¿Sí o no? ¿No funcionas bien bajo presión? ¿Cuando te presionan, te amenazan? ¿No funcionas bien? ¿Sí o no? ¿Te desaniman las tareas repetitivas, que siempre es lo mismo y siempre es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Has tenido la sensación de vivir en una montaña rusa emocional? ¿Sí o no? ¿Te estresas si tienes que hacer mucho en poco tiempo? ¿Sí o no? ¿A veces tienes dificultad para decir no? ¿Sí o no? ¿Evitas lugares donde hay muchas aglomeraciones? ¿Sí o no? ¿Te fijas en los pequeños detalles? ¿Sí o no? ¿Disfrutas intensamente del arte, de la música, de la pintura, del teatro, de ver un vídeo? ¿Sí o no? ¿Disfrutas de los momentos de soledad? ¿Sí o no? ¿Te sobresaltas fácilmente ante ruidos repentinos o una llamada o un golpe? ¿Sí o no? ¿En ocasiones sientes una lucidez mental repentina? Es decir, ya lo tengo, esta es la solución al problema. ¿Sea la hora que sea del día o la noche? ¿Sí o no? ¿Tienes tendencias perfeccionistas o exigentes? ¿Cuando haces algo quieres hacerlo extremadamente bien? ¿Sí o no? ¿Evitas programas, películas o situaciones o personas violentas? ¿Sí o no? ¿Te gusta tener un plan detallado antes de comenzar una tarea o proyecto? ¿Sí o no? ¿Te gusta hacer las cosas como se hacían en el pasado? ¿Eres nostálgico? ¿Antiguamente esto se hacía mejor? ¿Sí o no? ¿Tienes problemas a veces para controlar tus impulsos y decir lo que sientes o piensas? ¿Sí o no? ¿Crees en la importancia del arte? ¿Evitas discutir incluso cuando no estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Perdonas fácilmente? ¿Sueles perdonar fácilmente? ¿Sí o no? ¿No te gusta competir con otros? ¿Eres una persona humilde? ¿Sí o no? ¿Disfruta buscando nuevas experiencias en la vida, en el mundo? ¿Sí o no? ¿Necesitas el apoyo de otras personas, sobre todo cuando vas a hacer algo grande? ¿Sí o no? ¿No puedes soportar cuando no le agradas a alguien? ¿Por qué le caigo mal? ¿Pero si yo no he hecho nada? ¿Si soy una persona amorosa? Repito, ¿no soportas cuando no le agradas a alguien? ¿Sí o no? ¿Habitualmente te sientes feliz, a pesar de que otros no entiendan por qué? Igual no tienes trabajo, no tienes pareja, no tienes casa, no tienes ciertas cosas que otros tienen y te sientes feliz? Si te sientes feliz todo el tiempo, responde sí o no. Para ti es muy importante la puntualidad. ¿Sí o no? ¿Disfrutas acudiendo a museos? ¿Sí o no? Tienes la sensación que otras personas nunca te van a entender, nunca van a entender cómo eres. ¿Sí o no? Dejas que otras personas tomen las decisiones, tú no quieres involucrarte. ¿Sí o no? ¿Ves siempre lo positivo en cada situación? ¿Siempre ves el vaso medio lleno? ¿Sí o no? Siguiente, piensas profundamente en las cosas, en profundidad, piensas el porqué de las cosas, todo lo quieres entender. Siguiente, si es así, sí o no. Hacer a los demás, para sentirte en una piña, parte de un grupo. ¿Sí o no? Evita las discusiones filosóficas y religiosas, sí o no. ¿Te preocupa la seguridad más que cualquier otra cosa, sí o no? Revisa escuidesamente los errores que cometes, para no cometerlos otra vez, sí o no. Evita situaciones que te traen sentimientos negativos, sí o no. ¿Siempre te has sentido diferente a otras personas, desde niño o desde niña, sí o no? ¿Te gusta sentirte una persona importante en tus grupos de amigos, en tus grupos sociales, etc., sí o no? Si la mayoría de esas respuestas que has hecho, no, 80, 90, si es posible más del 90, son sí, eres una persona paz. Y hoy día, en el mundo que estamos viviendo, ser paz, ser una persona altamente sensible, pues es algo maravilloso, porque hubo una época, cientos de años atrás, donde primaba la razón, la inteligencia, la creatividad, pero hoy día estamos viviendo un mundo más emocional, sobre todo desde que comenzó la pandemia. Las emociones son esa parte más, que más trabajamos o vivimos. Por ello, si no eres capaz de sentir las emociones de otro, es difícil que puedas entrar en el mundo de otro. Ser paz no es algo que se elige. ¡Ay, me ha gustado la descripción de una persona paz! Yo quiero ser paz. No es algo que se elige, es decir, es como no se elige ser un niño o una niña súper dotada. Es algo que ocurre. Y, por tanto, si te gustan muchas de las cualidades de un paz, lo que tienes que hacer es imitarlas. Pero, como digo, es algo de nacimiento. Yo no elegí tener esta extrema sensibilidad que me hace ver y sentir y entender cosas que otros no pueden. Pero esto no me hace más importante, me hace distinto. Por ello, si tú has descubierto ahora, en este vídeo, que eres una persona paz, primero siéntete contento y feliz de que no estabas loco y de que hay personas como tú y como yo. Y que, sencillamente, tienes que entender que todas las personas no son paz y, por tanto, no eres un bicho raro. Eres una persona que, además, puedes aportar mucho si eres terapeuta, si eres psicólogo o si formas parte de una ONG o cosas así. Las personas paz podemos ayudar mucho porque podemos entrar en el mundo emocional de las personas. Cosa que, a veces, incluso gente que tiene carrera, yo soy psicólogo, ya, pero no eres paz, no tienes la capacidad de entrar dentro de otros. Ser persona paz es una cosa maravillosa y los que no seáis paz no estamos diciendo que sea malo. Es decir, quizá tengas desarrolladas otras cualidades, por ejemplo, creativas o de capacidad matemática. Sí, todas las personas somos útiles en todos los aspectos de la vida. Si todos fuéramos paz o si nadie fuera paz, el mundo sería un caos. Por ello, se calcula que hay un 20% del 30% de la población de personas paz y esto hace que la familia humana esté bien integrada porque tiene que haber personas racionales, más emocionales, más prácticas, más teóricas. Todo en la creación de Dios es bueno. Espero que te haya gustado esta explicación y este vídeo de persona paz y espero que después de ver este vídeo quizá hayas tenido la alegría de descubrir que no eres ese bicho raro que decían, sino que eres una persona paz. Mi paz, bendiciones. Mi paz.